Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión, bueno, no tengo mi distintivo de lo que indica de que es el vídeo pero no sé si se ve aquí, no sé si se ve, no se ve, no pasa nada, yo os lo enseño ¿Qué queréis siempre? Dibujos Bien, pues he intentado organizarme un poquito la semana y lo que vamos a hacer es que voy a hacer unos 2-3 dibujitos durante la semana y vamos a intentar hacer uno en directo pero a cámara muy rápida vamos a cortar algunos pasos para que no se haga tan largo y pesado el vídeo, ¿de acuerdo? así que bueno, me hace falta materiales, me hace falta mi libretita para ir guardando los dibujos para enseñarnos lo mejor no ha podido ser porque no me lo puedo traer todo evidentemente pero bueno, intentaré pues hacerme con ese tipo de materiales para ir siguiendo la mecánica de este tipo de, bueno, sección, ¿no? ya sabéis que bueno, siempre hago unos cuantos cambios que vamos a hacer pero lo que vamos a intentar es que me dejéis en los comentarios el personaje que queréis que dibuje esa semana ¿de acuerdo? entre los más votados, ¿no? el personaje más querido, el personaje que más me pidáis lo voy a hacer en directo y el resto pues coger unos cuantos en función del tiempo que tenga el 2-3, los que pueda hacer y el fin de semana os lo enseñaré en un nuevo vídeo ¿de acuerdo? bien, por el momento aquí tengo pues tengo 2-3-4-5 dibujitos que tengo aquí y que os enseñaré en breve así que bueno, ¡vamos a ello! bueno chicos y chicas, pues aquí tengo los dibujos que he podido hacer esta semanita ya sabréis en la introducción del vídeo pues lo que tengo idea de lo que tengo pensado de hacer así que dejaré en comentarios el personaje que queráis que dibuje esta semana entre el más votado lo haré en directo y los que menos votados pues cogeré 2-3 que así me parezca y los haré y los dejaré preparados, ¿vale? ya sabéis lo que tarda uno en hacer un dibujo en directo así que bueno, intentaré ir lo más rápido posible y pocas cosas más así pues no estaréis tantos meses sin este tipo de vídeos bueno, ya estáis viendo aquí a Goku Black si algunos de vosotros me seguís por Instagram desde cuando hago un dibujo lo subo así que pues bueno, aquí debajo tenéis pues los otros canales que tengo pues si le queréis echar un ojo Instagram, Facebook, etc, etc ¿de acuerdo? y bueno, pues seguimos con Goku Black la transformación de Goku Black Rose ¿no? o Rosa según el país que lo veáis en el que tenemos una posición de ataque ¿vale? no os preocupéis por el tema de los colores tengo que ir a una librería especializada para hacerme con colores profesionales y con una carpeta para guardarlos mejor bueno, ya sabéis que me he cambiado de lugar entonces pues todo ese tipo de cosas no han podido venir conmigo y tengo que volverme a hacer con material pues para los dibujos pero bueno, he intentado hacerlo pues como he podido y después de este vídeo os pondré un vídeo a cámara rápida haciendo pues yo uno de los dibujos que os enseñaré aquí ¿de acuerdo? seguimos con Goku en Super Saiyan God ¿vale? en posición de ataque con alguna de las sombras ¿vale? en las zonas de más sombreado las pintáis más fuerte luego un poquito más flojo y aquí lo que hacemos es pasar un poquito la goma de borrar y hace este efecto ¿de acuerdo? tenemos aquí a Mirai Trunks o Trunks del futuro pues a punto de coger la espada y bueno, pues en la lucha de contra Goku Black en el futuro y por último este de aquí que es el que vais a ver haciéndose en rápido ¿vale? el tema del color de la cara bueno, pues evidentemente como os he dicho me hace falta mucha variedad de tonos de color he tenido que coger un verde más parecido dentro de lo que cabe y pues lo he tenido que hacer así ¿de acuerdo? pero bueno no me enrollo más os dejo con el vídeo este así a cámara rápida pues para que veáis un poquito como son los trazos y como se van haciendo ¿de acuerdo? espero que os guste no olvidéis dejaros abajo pues los personajes que queréis que hagan durante la semana ya lo he dicho el más votado será el que haga un directo y el resto pues cogeré dos o tres según el tiempo que tenga y es el que enseñaré los fines de semana y esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y os dejo con el el dibujo ¡Gracias! 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 y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! y y y ¡Gracias! y y y y y y ¡Gracias! y y y ¡Gracias! y y ¡Gracias! y y